Dices que yo me alejé y ya no te escribo nada Pero anoche te marqué y tú ya no contestabas No sé lo que pasó, si decía que me extrañaba Ahora solo dice que está muy ocupada Pero ya no hay amor, dime lo que te sucedió Ayer me reclamó, pero hoy ni me contestó Si tú quieres dime adiós, pero no jodas más la relación Ya no me des explicación, mejor solito me quedo y yo Yo dime la verdad y yo me quito Tú sabes que yo te lo facilito Porque en mi vida no te necesito Y menos si me dabas tan poquito Mejor contigo no voy a perder el tiempo, tiempo Porque lo nuestro no está fluyendo Seguro que un otro está cogiendo Pero no me importa, porque yo puedo chingar con otra Cualquiera yo le meto y después se alborota Me gusta que le dejo dentro de la Toyota Tu amiga quiere bichos, pues también se alborota Seguro llamada y amor, dime lo que te sucedió Ayer me reclamó, pero hoy ni me contestó Si tú quieres dime adiós, pero no jodas más la relación Ya no me des explicación, mejor solito me quedo y yo De todo lo que pasa yo soy el culpable Porque aunque tú no me hable Todo el weekend te mandé mensajes Pero yo ya me cansé Ahora no ando con una, tengo más de tres Después de la terapia mejor me alejé Si este San Valentín por fin lo comprendí Que no puedo vivir siempre detrás de ti Ya lo entendí No voy a morir Si no estás aquí Yo lo entendí No voy a morir Si no estás aquí Mejor para mí Y yo ya no te creo Cuando dices que me quieres Pues tú solo me buscas Cuando te conviene Pero ya no hay amor Dime lo que te sucedió Ayer me reclamó, pero hoy ni me contestó Si tú quieres dime adiós, pero no jodas más la relación Ya no me des explicación Mejor solito me quedo y yo No voy a morir No voy a morir No voy a morir Gracias por ver el video.